¡Sas a sabor! Y este es el sabor de la cumbia Y como dice Martín La cumbia para toda la ciudad Porque nos dimos cuenta de algo La gente es muy alegre aquí Escucha cumbia por todos lados La gente es muy alegre aquí Escucha cumbia por todos lados Fin de semana por la noche Nos juntamos con los vagones para bailar Nos vamos siempre al mismo boliche Que se llena de mujeres Se pone hasta las manos de verdad Nos vamos siempre al mismo boliche Que se llena de mujeres Se pone hasta las manos de verdad Hay mucha gente alegre aquí en esta ciudad Que baila en este ritmo que estás escuchando De la mano de la cumbia Cumbia buena están bailando Hay mucha gente alegre aquí en esta ciudad Que baila en este ritmo que estás escuchando De la mano de la cumbia Cumbia buena están bailando Ya llegó este ritmo alegre Ya llegó el sabor Vamos a bailar toda la noche Hasta que salga el sol Ya llegó este ritmo alegre Ya llegó el sabor Vamos a bailar toda la noche Hasta que salga el sol Y como goza la tierra colorada Con los timbales de cacho Sabor Sabor Música 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 Hay mucha gente alegre aquí en esta ciudad Que baila en este ritmo que baila en este ritmo que estás escuchando De la mano de la cumbia Cumbia buena están bailando Ya llegó este ritmo alegre Ya llegó el sabor Vamos a bailar toda la noche Hasta que salga el sol Ya llegó este ritmo alegre Ya llegó el sabor Vamos a bailar toda la noche Hasta que salga el sol Música Pero que suene Música 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 Y nuevamente el sabor De la cumbia Música Y como cantan todos Desde el día en que te vi mi amor Yo de ti me enamore Y ahora vivo muy feliz Por hoy que tengo tu querer Desde el día en que te vi mi amor Solamente pienso en ti Y al saber que tu me quieres Me dan mas ganas de vivir Y ahora se porque Yo cada día más Me sigo enamorando de ti Por tu forma de ser Por tu forma de pensar Porque tu me brindas todo sin pensar Y ahora se porque Y ahora se porque yo cada día más Me sigo enamorando de ti Por tu forma de ser Por tu forma de besar Porque tu me brindas todo sin pensar Música Música De la chica que me hizo perder la razón Música 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 Desde el día en que te vi mi amor Yo de ti me enamore Yo de ti me enamore Y ahora vivo muy feliz Porque tengo tu querer Desde el día en que te vi mi amor Desde el día en que te vi mi amor Solamente pienso en ti Y al saber que tu me quieres Me dan mas ganas de vivir Y ahora se porque Yo cada día más Me sigo enamorando de ti Por tu forma de ser Por tu forma de besar Porque tu me brindas todo sin pensar Y ahora se porque Yo cada día más Me sigo enamorando de ti Por tu forma de ser Por tu forma de besar Porque tu me brindas todo sin pensar Música Música Me siento loco, loco, loco de amor De la chica que tiene la llave de mi corazón Loco, loco, loco de amor De la chica que me hizo perder la razón Loco, loco, loco de amor De la chica que tiene la llave de mi corazón Loco, loco, loco de amor De la chica que me hizo perder la razón Música 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 Cuando te veo mi amor, se me paraliza el corazón Y tu mirada de a poquito me enloquece Cuando te beso mi amor, siento como una electricidad Que recorre por mis venas, hasta llegar al corazón Porque estoy enamorado de ti, quiero entregarte todo mi corazón Porque te amo con locura y pasión, yo no quiero perderte nunca mi amor Porque te amo Porque te amo estoy aquí, porque a tu lado me siento feliz Como nunca antes con otra mujer me he sentido Porque te amo estoy aquí, porque a tu lado me siento feliz Con el amor que tu me brindas, vives en mi corazón Porque te amo Y como goza cacho Sabor Y como dice la cumbia Cuando te veo mi amor, se me paraliza el corazón Y tu mirada de a poquito me enloquece Cuando te beso mi amor, siento como una electricidad Que recorre por mis venas, hasta llegar al corazón Porque estoy enamorado de ti, quiero entregarte todo mi corazón Porque te amo con locura y pasión, yo no quiero perderte nunca mi amor Porque te amo Porque te amo estoy aquí, porque a tu lado me siento feliz Como nunca antes con otra mujer me he sentido Porque te amo estoy aquí, porque a tu lado me siento feliz Con el amor que tu me brindas, vives en mi corazón Porque te amo 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 Somos la cumbia Y como ya se La noche estrellada Está recopada Chicas y muchachos Se están preparando Para ir a bailar Todas las mujeres Se ponen bonitas Escuchando la cumbia Mueve su cintura Bailan al compás Se escucha una viola Al son de la cumbia La gente contenta Ya está preparada Para ir a bailar Todos vamos a cantar Todos vamos a bailar Porque esta noche Está re buena Con la cumbia Y los boliches Va a sonar Vamos, vamos a cantar Con la cumbia Toda la noche Haciendo palmas Los vagos de la barra Están alegres Y no dejan de tomar Vamos, vamos a saltar Porque esta cumbia Es para la gente Que hacen palmas Moviendo la cintura Y noche a noche Se divierte más y más Que hacen palmas Moviendo la cintura Y noche a noche Se divierte más y más Embruja la gente Con tus cuerdas Música 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 La noche estrellada Se está recopada Chicas y muchachos Se están preparando Para ir a bailar Todas las mujeres Se ponen bonitas Escuchando la cumbia Mueven su cintura Bailan al compás Se escucha una viola La canción de la cumbia La gente contenta Ya está preparada Para ir a bailar Todos vamos a cantar Todos vamos a bailar Porque esta noche Está re buena La cumbia Y los boliches Va a sonar Vamos, vamos A cantar Con la cumbia Toda la noche Haciendo palmas Los vagos de la barra Que están alegres Y no dejan de tomar Vamos, vamos A saltar Porque esta cumbia Es para la gente Que hacen palmas Moviendo la cintura Y noche a noche Se divierten más y más Que hacen palmas Moviendo la cintura Y noche a noche Se divierten más y más Y sigue la cumbia Ahí no más Ahí Y este es el sabor De la cumbia Y como dice Esa chica linda Que me está mirando Con su hermoso cuerpo Me está provocando Quiere que la mire Quiere que la siga Piensa que de ella Estoy enamorado Esa chica linda Que va caminando Que a todos los hombres Se está lastimando Piensa que conmigo Ella hará lo mismo En ese sentido Se está equivocando Porque a ella le gusta la joda Ella está con uno Ella está con otro Quiere estar conmigo Y con ninguno se queda Porque a ella le gusta mostrarse Ella va con uno Ella va con otro Y no se da cuenta Que con todo se quema Chica parrandera Cambia Wey, 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 wey Y esto es La cumbia Y como dice Pequeños saltamontes Esa chica linda Que me está mirando Con su hermoso cuerpo Me está provocando Quiere que la mire Quiere que la siga Piensa que de ella Estoy enamorado Esa chica linda Que va caminando Que a todos los hombres Se está lastimando Piensa que conmigo Ella hará lo mismo En ese sentido Se está equivocando Porque a ella le gusta Porque a ella le gusta la joda Ella está con uno Ella está con otro Quiere estar conmigo Y con ninguno se queda Porque a ella le gusta mostrarse Ella va con uno Ella va con otro Y no se da cuenta Que con todo se quema Chica parrandera Cambia Cambia Y como goza, bronco Y no más Marcelo Martín El chaqueño Fabián Cacho Adito Willy El grupo de la guitarra Y quien les habla a Luis Somos La Cumbia Caminando por las calles De mi ciudad Sin rumbo Y sin destino Donde parar Vamos a parrandear Nos vamos a divertir La noche recién comienza Con una rica cerveza Nos vamos a bailar Y al llegar a la bailanta Conocemos muchas chicas Y con ellas todos juntos Nos ponemos a bailar Y desfilan las botellas De cerveza por la pista Que hay alegría todos juntos Nos ponemos a cantar Ritmo, ritmo, loco Estamos bailando Y muchas cervezas estamos tomando Ritmo, ritmo, loco Estamos gozando Y hasta que amanezca Seguimos cantando Cumbia 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 Caminando por las calles De mi ciudad Sin rumbo Sin rumbo Y sin destino Donde parar Vamos a parrandear Nos vamos a divertir La noche recién comienza Con una rica cerveza Nos vamos a bailar Y al llegar a la bailanta Conocemos muchas chicas Y con ellas todos juntos Nos ponemos a bailar Y desfilan las botellas De cerveza por la pista Que hay alegría todos juntos Nos ponemos a cantar Ritmo, ritmo, loco Estamos bailando Y muchas cervezas estamos tomando Ritmo, ritmo, loco Estamos gozando Y hasta que amanezca Seguimos cantando Cumbia 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 Que sabor Hoy solo pensando mi amor Me arrepiento y te pido perdón Como un tonto sin querer te engañé Regresa pronto que yo te esperaré Sabor Con mucho amor para todo el país Te lo dice la cumbia No quiero sentir la nostalgia de un día sin ti mi amor Espero que llegue el momento de escuchar tu voz Las noches se hacen eternas Te juro que quiero que vuelvas Yo quiero sentir la tibieza de tu piel acobijándome En tu alma mi amor vivirá mi pasión Procura terrible eres en mi corazón ¿Por qué no regresas sin ti moriré? Te juro que quiero que vuelvas a mí otra vez Regresa amor El tiempo como siempre borrará el rencor Yo sé que lo que hice no tiene perdón Un engaño tan absurdo partió mi vida en dos Para vos muñequita hermosa En tu alma mi amor vivirá mi pasión Procura terrible eres en mi corazón ¿Por qué no regresas sin ti moriré? Te juro que quiero que vuelvas a mí otra vez Regresa amor El tiempo como siempre borrará el rencor Yo sé que lo que hice no tiene perdón Un engaño tan absurdo partió mi vida en dos Regresa amor El tiempo como siempre borrará el rencor Yo sé que lo que hice no tiene perdón Un engaño tan absurdo partió mi vida en dos Amor La cumbia Y con mucho amor para las chicas del club de fans De la cumbia Te llamé para decirte que sin ti no sé vivir Que por las noches ya ni duermo Solo estoy pensando en ti Te llamé para decirte que te extraño Que no aguanto Me encuentro solo Como la luna en el cielo azul Sin estrellas a su lado No tener a quien decirle cuánto te amo Por ti he llorado Te sigo extrañando Mi vida no es vida Sin ti a mi lado Espero algún día Tenerte en mis brazos Mirarte a los ojos Besarte en los labios Por ti he llorado Te sigo extrañando Mi vida no es vida Sin ti a mi lado Espero algún día Tenerte en mis brazos Mirarte a los ojos Besarte en los labios Para vos Muñequita hermosa La cumbia Te llamé para decirte que sin ti no sé vivir Que por las noches ya ni duermo Solo estoy pensando en ti Te llamé para decirte que te extraño Que no aguanto Me encuentro solo Con la luna en el cielo azul Sin estrellas a su lado No tener a quien decirle cuánto te amo Para vos Por ti he llorado Te sigo extrañando Mi vida no es vida Sin ti a mi lado Espero algún día Tenerte en mis brazos Mirarte a los ojos Besarte en los labios Por ti he llorado Te sigo extrañando Mi vida no es vida Sin ti a mi lado Espero algún día Tenerte en mis brazos Poderte decir mi amor Cuánto te amo Amor Y nuevamente el sabor de la cumbia ¿Y cómo dices? ¿Y cómo dices? Yo no lo puedo creer Jugarte con mi vida Y con mi querer Con la luna en el sentimiento Del amor que te he brindado Mucho yo sufri por ti Creyendo que tu amor era para mí Soñando tu cariño Yo vivía ilusionado Nada tenemos que hablar No importa lo que digas Nada arreglará La herida que me hiciste Por haberme despreciado Y ahora tú vienes a mí Pidiéndome tan solo una oportunidad Que estás arrepentida Por haberme hecho daño Sufre buscando mi cariño Llora queriendo estar conmigo Piensa que sigo siendo el mismo Que un día que soy tu cariño Y me trataste como un niño Que no tenía tanta experiencia Para estar con vos Sufre buscando mi cariño Llora queriendo estar conmigo Piensa que sigo siendo el mismo Que un día que soy tu cariño Y me trataste como un niño Que no tenía tanta experiencia Para estar con vos Y no te invadí el cacho ¡Gosa, gosa! ¡Gosa, gosa! ¡Willy! ¡Fabial! ¡Y Arito! ¡Gosa, gosa! Yo no lo puedo creer Jugarte con mi vida Y con mi querer Corrarte el sentimiento Del amor que te he brindado Mucho yo sufrí por ti Creyendo que tu amor era para mí Soñando tu cariño Yo vivía ilusionado Nada tenemos que hablar No importa lo que digas Nada arreglará La herida que me hiciste Por haberme despreciado Y ahora tú vienes a mí Pidiéndome tan solo una oportunidad Que estás arrepentida Por haberme hecho daño Sufre, sufre Sufre Buscando mi cariño Llora Queriendo estar conmigo Piensas Que sigo siendo el mismo Que un día quiso tu cariño Y me trataste como un niño Sufre Que no tenía tanta experiencia Para estar con vos Sufre Buscando mi cariño Llora Queriendo estar conmigo Piensas Que sigo siendo el mismo Un día quiso tu cariño Y me trataste como un niño Que no tenía tanta experiencia Para estar con vos Y arrasando, brujo Saltamos viendo las teclas Ay Sa sabor La cumbia Y como te sé Me enamoré sin compasión Te di todo mi corazón Mala mujer Has traccionado mi querer Jugaste con todo mi ser Casi llegué a enloquecer Te fuiste con él El tiempo pasará Y con otro No vas a sentir El fuego del amor Que yo te digí Y extrañarás aquella noche De locura y pasión Cuando por primera vez Te hice El amor No quiero que regreses a mi lado Ya no te cruces más en mi camino Porque encontré el amor que yo he buscado Ella me brindará más amor que tú No quiero que regreses a mi lado No quiero que regreses a mi lado Ya no te cruces más en mi camino Porque encontré el amor que yo he buscado Ella me brindará más amor que tú Engañadora Eres tú Engañadora Ya no te cruces más en mi camino Porque al fin encontré el amor que tengo ahora Engañadora Eres tú Engañadora Ya no te quiero más Porque al fin encontré el amor que tengo ahora La cumbia La cumbia Y a gozar, a gozar, a gozar La cumbia La cumbia Me enamoré sin compasión Te di todo mi corazón Mala mujer Has traicionado mi querer Jugaste con todo mi ser Casi llegué a enloquecer Te fuiste con él El tiempo pasará Y con otro no vas a sentir El fuego del amor Que yo te di Y extrañarás aquella noche De locura y pasión Cuando por primera vez te hice El amor No quiero que regreses a mi lado Ya no te cruces más en mi camino Porque encontré el amor que yo he buscado Ella me brindará más amor que tú No quiero que regreses a mi lado Ya no te cruces más en mi camino Porque encontré el amor que yo he buscado Ella me brindará más amor que tú Engañadora Eres tú Engañadora Ya no te quiero más Porque al fin encontré El amor que tengo ahora Engañadora Eres tú Engañadora Ya no te quiero más Porque al fin encontré El amor que tengo ahora Enseñale, brujo Querida cumbia Tomá Y este es el sabor de la cumbia Ahora Y este es el sabor de la cumbia